¿Cuál es la victoria en la Liga? ¿Partido complicado rival con Martínez? Sí, va a ser un partido complicado, porque jugar en la Liga es muy difícil porque tiene un público que a pesar de que van perdiendo tres partidos seguidos, el público estará siempre ahí con el equipo. Pero nosotros después del partido contra la Bojal estamos bastante motivados y vamos a ir para ganar seguro. ¿Otro partido sin vuestro base titular? ¿Un problema añadido? Sí, es malo por Vitor para no poder jugar, pero a veces las lesiones de los jugadores suelen fortalecer el equipo. Desde lo que ha pasado la semana pasada, subimos que Vitor no iba a jugar, pero subimos a dar un paso adelante y conseguimos sacar una victoria importante. ¿Cómo está el equipo de confianza? Ahora mismo lo ven muy bien, porque una victoria es siempre buena para el equipo. Y bueno, los partidos que hicimos lo jugamos muy bien y el equipo está a tope. Entre la temporada se jugó ya contra el Andresa, se le ha ganado, pero supongo que no tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver porque es un partido de temporada. Vale que es importante ganar en pre-temporada para coger confianza, pero el equipo de Mareza todavía no estaba muy unido y ahora tiene algunos jugadores que se marcharon y tiene más dos jugadores nuevos y seguro viene un equipo diferente y más duro.